Jesucristo fue ayer, el mismo que soy, Él por siempre será y nunca cambiará. Jesucristo fue ayer, el mismo que soy, Él por siempre será y nunca cambiará. Su reino es eterno, nunca terminará, la gloria de su reino por siempre brillará. Jesucristo fue ayer, el mismo que soy, Él por siempre será y nunca cambiará. Su reino es eterno, nunca terminará, la gloria de su reino por siempre brillará. Su reino es eterno, nunca terminará, la gloria de su reino por siempre brillará. La gloria de su reino es eterno, nunca terminará. La gloria de su reino es eterno. Gracias por ver el video.